Degradan a dos funcionarios por el caso de Octavio Ocaña Un par de funcionarios del Estado de México han sido destituidos de su puesto al ser probablemente culpables del delito en contra del respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación En este caso por el caso del joven actor quien en el 2021 perdió la vida en una persecución policial Es así que recientemente el Poder Judicial del Estado de México informó que las personas destituidas de su cargo serían la paramédico Marcelina y el policía Raúl Los cuales tendrán que enfrentar un proceso legal, decisión tomada por un juez con sede del municipio de Clanepancla Degradándolos a su cargo durante la investigación, delimitando además un plazo de 144 horas para que se determine si serán vinculados a proceso Recordemos que el también conocido como Benito Rivers murió en una situación que para más de uno fue cuestionable Por las diversas versiones que salieron a la luz, donde algunos hechos contradicen las declaraciones dadas por los policías y testigos Como por ejemplo los oficiales habían mencionado nunca abrir fuego en ningún momento Pero sí encontraron balas incrustadas en el vehículo y otras tantas que de seguro ya conocerán Tras la partida del joven en las redes sociales salieron unas imágenes inéditas del actor Y de acuerdo a la carpeta de investigación Marcelina y Raúl hicieron uso de sus teléfonos celulares para tomar fotografías del fallecido Algo que sin duda no deberían haber realizado en ningún momento Asimismo cabe mencionar que la Fiscalía de Justicia del Estado de México ha concluido que en sus investigaciones del caso de Octavio No hay delito alguno que perseguir Por lo que los policías acusados de Cuauticlan Iscali han sido puestos en libertad Ya que según los peritajes y declaraciones hicieron llegar a la versión final de que el actor sí falleció por mano propia Por nuestra parte nos cuestionamos un poco la versión final del caso Pero si es verdad esperamos que su familia se resigne y le permitan únicamente descansar en paz A su vez esperamos que la paramédico y el oficial responsables de divulgar imágenes que no le correspondían Si tengan un castigo o multa para que piensen dos veces a la próxima de hacer algo similar Cuéntanos qué opinas de este caso Haznoslo saber en los comentarios Además no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Gracias! 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 Gracias.